El Parque Nacional Predelta cuenta con muchísimas especies de peces y esas especies de peces no tienen límites naturales dentro del parque entonces salen fuera de los límites donde pueden ser ocupadas por las poblaciones vecinas la idea de los parques nacionales es que sean lugares de reproducción de muchas especies no solamente que convivan dentro del área sino también que empiezan a invadir también fuera de los límites del parque El Parque Nacional Predelta con Islas Santa Fe está andento a un proyecto de sitio Ramsar y esa categoría es una reserva de categoría internacional que la idea es mancomunar gestiones y también acciones de los distintos entes del Estado y de distintas personas, los privados que viven en las islas y empezar a trabajar y a cuidar el delta futuro no solo no no solo en golden